Hola y bienvenidos fans de MegaGames, hoy en día estamos aquí en Sea of Stars, un día más, continuando donde lo dejamos un ratito más en el anterior episodio Terminamos con, bueno, terminamos con la isla esta del, bueno, en la zona esta donde estaba el arquitecto loco, mago que ocultaba cosas Y los piratas, la banda de los piratas nos llevaron hasta la isla de los espíritus, donde nos tenemos que encontrar para matar al jefe del Fleshmancer, un zombie Un zombie con chorrenta mil hostorias y ataque de veneno que no tengo, debería tener un ataque de veneno a estas alturas Well shit, no voy a poder matarlo, o sea que voy a ir a por este No puedo hacer, no puedo hacer daño de... No, podría reducírselo, podría haberse lo reducido la verdad Nyam nyam se llama Dios, 55 Yo creo que no lo mato, ¿verdad? Voy a poner una por si acaso Como le sobra Mira, eso lo podemos hacer Voy a echar un... Ah, no hace falta Vamos a atacar solamente y llevarnos una pelotilla Nada, sin ataque, te has quedado Ataque de veneno Vimos a una especie como de ninja Pero hacía color verde, a lo mejor ella genera veneno Pero de momento... Oh, es verdad, te podías quedar a cualquier sitio Dios, que se me olvida Con charco iris Aún no sabemos a qué... Para quién va eso Esto es este, puedes volver a subir Es que a veces la tridimensional de este juego se hace rara, ¿eh? Se hace en tu intuitiva Esto va a ser un bicho, ¿verdad? Esto es un mímico 100% Chaca, no me jodan Esto era una tremenda trampa, era esta, ¿eh? A ver, luna Vamos a echar un erang Y ver si conseguimos quitarlo todo Vale, sí que lo quitamos todo ¡Ay! He fallado ahí Puedo matar a uno de los dos Este Montarlo o no, pero... No le pillo el timing Curación grupal ¡Uh! ¡Qué cabrón! Bueno, no ha curado mucho Bueno, va a ser crudanteros ¡Jolín! Ya no puedo echar el luna Puedo hacer arco creciente Pero este que quita solo uno Puedo intentar matar a este Y así a la fuerza orcan Se van a curar los dos No creo, ¿no? Que los dos vengan a hacer el ataque de curación Este sí 40 Ah, pues sí Su ataque especial es curarse ¡Oh, qué asco! Hay que hacer focus a uno Sí, sí Mmm... ¿Dos turnos me da para hacerle tanto? No lo sé, ¿eh? Yo no me arriesgo Es que he probado tres historias, ¿eh? Está 15 Ola No había nada en el cofre, pero... Ah, pues sí que había cofre al final Tapa de calcita Una nueva tapita Opa Si me gusta Un poco de carnuca Mola No están estos secretitos, tío Están súper Súper Google, cómodo, con poca cosa Mete variedad, ¿no? Al combate Ha venido otro cabrón de estos Jurín Aquel de allí Voy a quitarlo porque puedo ¿Pero y eso? Vamos a dar un sustento ahí a Valer ¡Manzana! Puedes fallar y darle un enemigo a mitad Están bastante cerca Debería meter bombazo, ¿verdad? Aquí me interesa que se la lleve Suficiente Ah, son vulnerables al fuego Tiene sentido Ah, yo creo que te mato ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Buf! Me mato Y esta cura ¡Bua! Menos mal que no le pega al zombie Esto sí que hace el focus Enseguida, tío Vale A los que sanan hay que matarlos rápido Va, un hueso Acabo yo con un hueso Esto me puedo dejar caer ¡Hop! Este es un foso No hay más, ¿no? Es un fosillo ahí Pueblo de Lucen Muelle No hay novia mucho en esta zona Segreto Pueblo de Lucen Mal rollito de pueblo Siempre gusta Pueblo mal rollero Donde lo haya A veces oigo bitores Y aplausos procedentes del río Es muy extraño ¿Onda? Para mí ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No te llevarás el contenido de mi cofre! Si lo quieres Tendrás que conseguir Que mi hermano me compense Esta mansión Y su voz maldita Me lo rebarataron todo A mi hijo A mi esposo Y a demasiados amigos ¿Por qué no me han llamado todavía? Viajas novelas polvorientas La fuck Este mal rollo Así de pronto Aquí no hay nada de interés No le decías nada Me lo estoy con dispensa Que mi hermano te compense Que tu hermano te compense Me dice el fantasma este ¿Este es algo más? Misterioso Es agotador Estar siempre en tensión Si saber quién será el siguiente No te puedo culpar Los que se pasen el día En la taberna Hay algo en los cuadros raros ¿Es esto un pueblo De falsa hidra De D&D? Que guapa La falsa hidra El problema es que Una vez sabes cómo funciona Ya no te la pueden jugar Y solo puedes jugarse La gente que no sepa Lo que es una falsa hidra Pero es una de las sesiones De terror De fantasía Más guapas del mundo Tomadillos Ah vale Solo es el camino este Esta fuente ha tenido días mejores Los adultos tienen miedo a salir Como si eso cambiara algo Intenté entrar en la cabaña Al otro lado del puente Pero está cerrada ¿Qué habrá dentro? La taberna Con cuánta gente Bienvenidos Visitantes A primera A la A primera etapa del duelo ¿Enseña si se llama la taberna? Acompañándose Acomodaos Como más os plazca Esta noche Yo seré Vuestro facilitador Solo recordad Ser respetuosos Y Solidarios Con los demás clientes Y disfrutad siempre Con sus historias Tomad asiento ¿Deseáis algo de comer O beber Para que el consuelo Llegue más fácilmente? Hola Tenemos buenas noticias Posadero Los guerreros De su hosticia Han llegado Para ocuparse Del morador Claro Cómo no Pero volviendo a mi pregunta ¿Queréis algo de comer O beber Para acompañar Las historias Que contaréis? ¿Lo digo en serio? Sin duda Estoy seguro De que pasará Como mi último viaje A Briss Oh Fue estupendo Por tercera vez ¿Se os ofrece algo más? Una habitación Para unos días Por supuesto Los huéspedes temporales La necesitan Oye Que de verdad Hemos venido A purificar la isla Es que estamos esperando A los demás Cómo no Y yo estoy aquí Por elección Disfrutad de vuestra estancia En primera etapa Del duelo Ojalá os distraiga Vuestras mentes De lo inevitable Y hablando de disfrutar Acaba de llegar Una banda de músicos El espectáculo Va a empezar Oh Ya les conocemos Les pedimos Que nos trajeran A tu isla Caray Eso es un hecho obvio Figes de maravilla Encajarás aquí A la perfección Están preparando Vuestra habitación Avisadme Cuando queráis Ir a dormir Au Esta pobre gente Lleva mucho tiempo Resistiendo Da la impresión De que ya no soportan La realidad Menos mal Que estamos aquí Para acabar con eso Bueno Eso si tenemos El eclipse Y refuerzos Estoy seguro De que lo haréis Genial Vaya ¿Quién azan Tiene un acordeón? En realidad Joven Esto es una concertina Escuchad amigos Somos la tripulación Pirata Que algún día Que algún día se hará Con el vespertino Claro Como si fuera a suceder Llevamos bastante tiempo Con el mismo objetivo Cada día Perfeccionamos el plan Y cada noche Lo vemos en sueños Y yo puedo Marcharme cuando sea Cuando sea Oye Ese es mi apellido Venimos Por la aventura Y los nuevos horizontes La capitana Nos ha prometido Que algún Que algún Incluso surcaremos El mar de Yoland Pero si capitana Perdón capitana Se ve que Podrían marcharse Ahora mismo La única pega Es que todavía No tienen barco Cuando las cosas Se ponen duras Nos gusta tocar Una canción Y suena así ¿Eh? El pulpo Toca la flauta Oye Acerca de Garl Ya no puede luchar Contra el morador Con nosotros Pero crees Que cometimos un error Es decir Es genial Que esté con nosotros Solo que Lo sé No me lo perdonaría Si no fuéramos Capaces de protegerlo Imposible Soy dos mejores Chicos Por lo menos Se lo está pasando bien También he estado Pensando mucho En la purificación Si Menos mal Que eso No nos toca a nosotros Pensé que salvar el mundo Sería cuestión de acción Y gloria Pero lo que estas personas Han soportado Es muy real Bueno Razón de más Para dar todo Por el todo ¿No? Si ¿Y ahora qué? ¿Nos tomamos un descanso? Eso si da miedo Vamos a intentar Disfrutar del sitio ¡Oh! Te voy reviendo Ahora mismo Pava Claro que quiero Unos girarodillos No, como se juega esto ¿Tengo que elegir Mi figurita? Ah, la arquera También A ver, caballero Y dos arquera ¿O qué? Me gusta el mago Tío Vamos a tener que grabar Vamos a quedarnos Con esto Vamos a quedarnos Con esto No he construido un muro ¿Por qué? Tengo que hacer Tengo que hacer parejas Va como por pareja Este matino Asesino Oh, vale Eso se salta a los muros Qué mala Oh, mira Cinco Ah, pero al muro Le hago muy poco Ah, qué mal Ay, no Quería guardar ese Me revienta Esto se hace una Full muro Bueno, cuatro O cinco Es que ya no hace mucho Mucho daño Al muro Va a subir A nivel Ah, pero su mago También No Nada Me equivoqué De botón Tío ¿En serio? Hostia Qué paliza Debería haber Las putas reglas De este juego No sé Tío Jolín Es que no le quito El muro O sea La arquera Es mejor Para Para cuando está Sin muros Está Sin muros Ahora Pero Voy a tirar Con esto Bastante Me Hostia Mago de oro Ya Si me pega De mago Me revienta Es que tiene Muro No sé No sé Qué tiradas Estas Te dan Malísima Ay, el asesino Pega sin Me ha ganado El asesino Pega sin Sin necesidad De tal Diréle un poco Cómo van las reglas Ahora que sé jugar O sea Ahora que sé jugar Ahora que sé jugar Y a rodillos Mira, resumen Es un juego Más de mecánico Vale A veces no tengo un juego Cuatro rodillos Pero tengo Figuritas Los jugadores Están De la rodilla Para que no le actúe Tocaba lucir Subar la acción Con la energía social Energía del cuadrado Para un héroe izquierdo Mientras que Rombos para la derecha Energía emparejada Con esta regla de tres Mido uno Energía que se emparejada Con la regla de tres Del mismo Más uno Tres igual a uno Ah, vale Tres igual a uno Cuatro igual a dos Cinco igual a tres Vale, vale, vale O sea, si no tienes mínimo tres No vale para nada No le bajas la acción Bastión El bastión protege la corona Se puede levantar Pero resiste a cinco puntos de daño Y para elevarlo Hay que juntar martillo A la regla de tres Del más uno Vale Lo de tres más uno Es una regla importante Escripción de héroes Escripción cuando Harto experiencia Haciendo una experiencia Porque cuando Un fondo azul Con un tipo de energía Uno igual a uno No tres Da un tipo de regla Y consiguen dos experiencias Siempre que actúan Los seres empiezan Por la categoría de bronce Y por el océano Plata y oro Para llegar a ver La experiencia de un héroe De 12 Que vende a una boga Inferno de dos de año Efectamente a la corona Del oponente Dentro de su bastión Ah, eso no lo sabía Cada héroe Tiene su propia fortaleza De debilidades Arquero, ingeniero Asesino y sacerdote Seis héroes Guerrero, mago Arquero, ingeniero Asesino y sacerdote Influencio rápido Moderado Forma constante Con su tipo de daño Traspasa Ah, vale Sí El bastión Lo bloquea fácilmente El mago ataca dos veces En la acción de por la forma A nivel del suelo El bastión Puede bloquear fácilmente La segunda boga A la sesión de altura Que garantiza el impacto A la corona El bastión está de potencia Al máximo Fuerte contra la corona Pero debilidad contra el bastión La fecha va a tres unidades de altura Y golpea la corona Cuando el bastión está a dos menos Fuerte contra el bastión Y el ingeniero fuerte contra el bastión Y no tengo la corona Con la sección Ingeniero elevado El bastión de su equipo Dos unidades siempre que actúa Las asesinas son especialistas Otra vez el trasero del oponente Al igual que queda menos energía Antes de actuar Cuidado a su equipo Producido en energía Con el compañero Campeones y progresos A ver, tiene Gerardía Señor Gerardía De bronce El mago Y está disponible para jugar No sé qué Se rumorea que quieren Desbloquear los seis héroes En el horario de platillo Ponen la sofía de misión A relojera All right Ya seamos jugar Perfecto A ganar No, pero casual No No quería Espera, espera Me retiro No, el juego no No El juego no Supongo que Ah, me ha cerrado el juego Inmediatamente No pasa nada A ver Desde donde se me ha guardado Porque Me he venido aquí Súper arriba Cerrando Suponiendo que se guarda Que habría algún guardado automático A mitad Hostia puta Vale, pues nada Pausa y lo termino Vale, ya está He guardado Vamos a ganar a esta desgraciada No Le he vuelto Serigilipo Le he dado a un casual Le he dado sin querer Ah, bueno Vale Vamos a terminarla Ya total Voy de arquera Voy de mago Voy de mago Yo que sé Que más será Vale Bueno, ya sabemos Que hay que hacer combos O sea, aquí hay que intentar Ir a Ir a solo una cosa La tira otra vez Bueno Entonces solo Solo tres Entonces solo tres Me bajan en uno Vale, vale Ya sabemos como va La experiencia está bien Pero vamos a intentar Tirar Vamos a intentar Tirar el caballero Pero me ha construido Muro O sea que No va a valer Para nada Bueno, gana experiencia Uh Ahí Ahí Nice Hostia Toma 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 Buena tirada Buena tirada Vamos de azules Vamos de azules Uh Buena 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 Ojalá fuera competitiva Pegamos 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 y subimos De nivel Vamos a desbloquear una Que ya vayamos Eso está bien Vamos a desbloquear estas Vamos a bloquear esta, esta y esta Está bien que pueda desbloquear Algunas que ya tienes Si lo subimos de nivel y le hacemos actuar Bueno, no actúa Pero le tenemos subidito El mago está muy bien El mago Vamos a dejar de mago Subimos un poco el muro Al menos un turno de muro Hay que hacer Vamos a hacer un turno de muro Subimos de base Y levantamos el muro un poco Eso le sube a él Y además pega, eso no está mal Le hace más daño al muro Vamos a ir de caballero Bueno Bueno, lo subimos a oro Y le hemos roto el saque bien Oh, claro Me pasa Me pasa la flecha Porque mi muro no era suficientemente alto ¿Qué voy de caballero o qué? Vamos a intentar ir A intentar ir de mago Vamos a intentar ir de mago Ah, bueno Una de acción No es mucho Es que me lo voy a bloquear No tiene mucho sentido Oh, tiradón Tiradón Qué tiradón Vamos por el sur y rompemos Y vamos por arriba Y a la cabeza Tiene mago nivel alto La tía de caballero La que no tiene muro Que se construya uno Bueno Una tirada Si sube de nivel Ah, si sube de nivel Me da una bomba, ¿verdad? Que hace dos directamente a la cabeza Pues vas a tirar de mago, sí Vas a tirar de mago No, de caballero Perdón Tres Vale, tenemos una actuación Uh, esta es buena de mago Pues le reviento la Ah, bueno No tiramos aún Le tiraría con No sé a qué altura tiene el muro Le tiraría con K Yo tiraría con mago Ay, me he equivocado Bueno, me suelo equivocar No pasa nada Eso lo ha hecho de oro, eh Cuidado ¿Tiene turno? Tiene turno Uf Hostia, cómo se ha levantado el muro ahí Oh, le tengo a uno Si sube de nivel al caballero Lo tengo ya Hostia, con mago Sí Porque va a actuar Le da para actuar Sí Hasta luego Vale, vamos a hacerla de verdad Le tiraría la bomba por si acaso Por si no Por si no le haya quedado claro Ah, 10 monedas 10 monedas Campeones Me gusta mago caballero Me gusta mago caballero, eh Tirar un poco de por aquí Y una de que haya dos de actuar Tiene un asesino ahora Se ha hecho muro Uh, me ha pegado Además le quita Le quita experiencia Vale, vamos a hacer de muro Esta es una buena de muro Oh, buenísima Super muro ahí Hostia, se lo ha subido el nivel ya Teniendo como tiene el asesino Buf No sé si me interesa mucho Levantar mucho el muro La verdad Cambiamos Oh, me equivoqué Uf, qué cagada No actúo con nadie, creo El caballero baja uno Bueno, dejamos un poco también A punto de caramelo Ya, claro Pero es que a dejarle Dejarlo ahora sí Yo bloquearía todo No, esto lo quitaría Es que si tiramos al caballero Me voy a estampar contra el muro Entonces vamos a intentar tirar de mago Pues mira Mago sube de nivel Así que tendríamos que ser capaz De romperle el muro Me quita la acción Ah, te quita la acción Es verdad El asesino quita acciones Uf, qué mala tirada Hostia Para lo que quiero hacer Buah, tío No va a valer para nada Se va a estampar Se se estampa contra el muro Me está destrozado Con asesino, tío Fíjate que ahora Me interesa de caballero Pero Vamos a mantener esas dos Bueno Not bad Al menos actúa Y como no tiene suelo Le entran las dos bolas Ah, pues mira Al final está mejor Vamos el más DPS De todos No me interesa construir Así que vamos a quedarnos con esto Quedarnos con esto Bueno Creo que construimos un poco Hostia Es espino de oro Me quita dos acciones Madre mía No sé si no es Jugador de azul Claramente Vamos con caballero No está construyendo muro Quizás eso sea su perdición Oh, no he subiendo Me he bajado del todo Bastante mala No construye, ¿no? No construye Me lo cargo Le hago cinco Oh, maldito sea Tío, el asesino Está rotísimo Me ha quitado dos acciones Madre mía El asesino está rotísimo Y me va a hacer una bomba Ni no podía actuar con el asesino Eh O con el caballero Vale Tenemos una actuación Dos Y subimos de nivel Lo mismo Si lo reviento Ah, se ha hecho un muro Qué asco Y hace una bomba Jogolín Hostia, como he cagado aquí, eh Mejor que el caballero Siempre será el mago Me va a matar Porque el asesino Me va a pegar Puede construirlo Y el asesino El mago Puede construirlo Muy fácilmente Ah ¿Qué hago? ¿Tiramos de mago? Es que me da igual Si le hago tres Tengo que intentar Si tengo que ganar Tienes que hacerlo con caballero Que es que Él no construye a muro Y tirarle de caballero Pero él me va a ganar Necesito que me salgan Ahora con esto tendría dos acciones Y él me quitará dos Necesito que me salgan dos Dos estrellas más Uf, nada Bueno, se ha construido Oh, no Pero me la para, tío O me mata con la bola Fatal, eh Fatal, fatal, fatal Uf, ese asesino Cómo me ha Conterado todo el rato Me ha tirado otra Es que me parece una mierda Que esté primero la patria casual Yo quiero la de campeones Directamente siempre Me gusta este juego Me gusta muchísimo Estaba muy buena idea Eh, probamos de arquera La arquera es que no No quita mucho muro Pero dispara de alto Dispara de El caballero al final No lo estamos gastando tanto Porque siempre se están Para contra el muro Vamos a tirar de arquera Creo yo Arquera y mago Me pondré asesino y mago luego Venga, va a tirar un poquito de De azul Va a tirar otra vez Bueno Esa asesino se mueve muy rápido, eh Va a tirar otra vez de azul Buena, mira esa Me cago en todo, tío El asesino de las narices, eh Contreándome tiradas Mira, podría hacer así Porque ya con esto tiro una Con esto tiro una ya Y con una me vale Eh, es que me da igual Con eso Bajamos una de tal Y el mago tira una Entonces no puedes tirar Varia Entonces ya Reventamos esto Y te entra la otra Hemos hecho un poco Va Venga, vamos a hacer un poco De arquera Eso tiramos tres acciones Me sirve Tira la flecha Tiramos de arquea otra vez Venga, va Vale, no Dos acciones Tres acciones también Uy, que asesco el asesino Va a tirar de mago ahora Bueno Bastante malilla Uf, me como las dos Uf, me como las dos No he hecho nada de muro Culpa mía Uf, que mala Le salió una de tres Uf, que mala A ver, cuidado Cuidado Si me sale otra amarilla Tiro con los dos Si tiro con los dos Lo mato Perfecto Tiro con los dos Si el asesino no tira Va a tirar el asesino ¿Verdad? Oh, me roba Tío Me actúan los dos Pero él va primero Me sube al mago Me deja uno Me tira mi arquera Y otro tirar de mago Si tiro de mago Lo gano Si tiro de mago Le gano No va a poder No puede poder bajar A su asesino hasta abajo Tiro de mago Tiro de mago Tiro de mago Vamos, vamos, vamos Tiro de mago Lo gano Lo gano, no Le gano Toma Comete esa All right Buena victoria Me va a salir al asesino Lo voy a usar siempre Buenísimo Río de bronce Ah, no me ha dado Un figurita Bueno, tiene sentido Esta es mi canción favorita No me dice nada Comprensible Hoy hay muchas caras nuevas Parece que todo el mundo Quiere venir a lucen No me extraña Este lugar es perfecto Otra ronda Por favor Caray Este espectáculo es bueno Disfrutando Antes de que la banda Se marche a otra isla Probablemente mañana Voy a hablar con ellas Así Yo solo en chingo En lucen Para estar con mis amigos ¿Listos para descansar? Pues dan una vuelta Por el pueblo, ¿no? Un poquito Que hay La botica Buscáis equipamiento Ojo, cuidado Almadura ósea ¿Me baja la defensa mágica? No, no me la voy a poner Pero me baja mucho Espada tallada Para mí Pinte de oro Lucenado despedido De todas las tiendas A ver, un momento 48, 56, 80 Ah, pues sí Es una pasiva Ha bajado y todo ya A ver Pues vende esta mierda No es muy bueno Tapa de roca También De momento Vamos viendo comidas Un montón de componentes De armadura Hoy el episodio de hoy Ha sido casi todo Jugar a la historia Esta Tapa de las figuritas Pero Lo siento Hay que hacerlo Siempre que lleguemos A quienes intentan huir Los llama de inmediato No sé por qué habéis venido Pero lamento comunicaros Que estáis atrapados Todos los libros aquí Parecen muy antiguos Aburridos Bueno, no juegues Un libro por su portada No hay gran cosa Que hacer aquí Resulta irónico Que el asado Sea el plato de la casa Es lo que hacemos Todo el día Asarnos Apagar fuego Mendrugo Esta es la cabaña cerrada ¿Has visto El fantasma El hoste del pueblo Yo no me acerco a esa cosa Al oeste Una arena En agua Barrísima Así que No tiene problema Uh Te puedes entrar por aquí De verdad Oh Aquí hay un agujero Pero no te deja Parece que puedes subir Al puente este De ahí Ahí Nuestros personajes brillan Un toque muy guay Ah, no Se tira el agua A lo mejor llega hasta allá Al oeste hay un fantasma Bueno, no lo he visto Claro, este había algo Que me impedía avanzar No, es que hay como una zona Ahí arriba Superior Que no sé cómo llegar Ah, tiene que ser desde arriba Desde el piso de arriba Para, 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 para Este es nuestro sobre No está la ventana Qué detallito, eh Que se oiga la música Así de fondo Vale, pues nada Es decir Le quedo a dormir Y ya está Voy a guardar Sí Adelante Activa la secuencia Unos días de descanso Bastante Unos días ¿De verdad vais a comparar Un barco fantasma Con la moneda Que conseguimos? Ese es el plan Oye, después de la purificación Podremos hacer lo que queramos, ¿no? Podríamos navegar un poco con ellos Suena divertido Claro, supongo que un navío más grande Requerirá más manos Me encantaría ser un cocinero marinero No, un chef pirata Sí que suena bien Sois más que bienvenidos a bordo De todos modos La capilla Dijo que los tres teníais Valtrade Sí, perdón Capitana Bueno, si hay suerte Sería divertido Navegar juntos un tiempo Solo que tal vez Madre mía ¿Os acordáis de hace 10 segundos cuando no pasó absolutamente nada? Era muy aburrido Ojalá sucediera algo especial por una vez Yo invito a la próxima ronda Yo Este estaba El morador de la aflicción Así que es cierto Este pobre hombre va a entrar sonámbulo a la mansión Y A menos que A menos que Olvidadlo No podéis salvarlo Estás bien, capitana Hablar así no es propio de ti Es decir Sería un esfuerzo inútil Si eso Eso Uy, 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 uy Aquí hay mucho más De lo que no me están contando ¿Por qué no seguís el consejo de la capitana Y no hacéis ninguna tontería? Vamos a ir No podéis La barrera es impenetrable Tenéis que esperar el eclipse No nos quedaremos cruzados de brazos Si van a devorar vivo a alguien No lo entendéis El hechizo de control mental Conecta al morador con su presa No sois suficientemente fuertes Para detener a esa persona Capitana Eso ya lo veremos Vamos, Zayl La capitana sabe algo, ¿eh? Ey, capitana ¿Necesitas algo? Solo tengo que comprobar la balsa ¿Por qué no mandas a Valtrade? Me vendrá bien tomar el aire Por supuesto, capitana Como desees, capitana Quedaos aquí los tres hasta que regrese Y procura animar el ambiente Esta gente lo necesita Sí, capitana Es hora de improvisar ¿Quién será la capitana? El bosque maldito está al norte de Lusen Deberíamos ir por la salida del este ¿He descansado? Sí Ah, he hecho al norte ¿Qué habrá aquí? Este lago me da miedo, la verdad Vigilia del barquero Hola Saludos a todos los trutos ¿Deseas cruzar estas aguas? Pues bueno, usted Me muestra llama de color O abadona de este lugar Por vergüenza Guau Es chiquito y es calavero Me gusta muchísimo ese penejota Ha sido una mala voz la que le he dado Porque es bastante doliente para mi garganta Pero Gracias Esto está cerrado, ¿verdad? Santuario de solsticio ¡Oh! ¡Ah! No esperaba caerme aquí abajo, la verdad No parece que puedo hacer nada de momento Necesito poder hacer algo Que no puedo hacer Ahora mismo Me voy a ir Pero volveremos Mejor cambiar el día O poner un farolillo verde justo al lado O similares ¡Pescar! A ver si me deja pescar Y no se buguea ¡Uh! Todo nuevo A ver si me deja pescar Y no se buguea Mierda Está bugueado Qué puta mierda, tío Pues me jode ¡Qué flipas, tío! No puedo pescar Y quiero pescar Me jode que flipas Un momento Voy a buscarlo Sea of stars Cant Fish Mira, Labis lake in the first island is bugged The lake in the first island seems to be bugged above from the fishing rod doesn't land in water making impossible to fish After you casi immediately take it back Zudi was a bug I saw right To his problem While the line is in the air You can press A To kick the line It'll cause to drop right away ¡Ah! Espera Se puede ¡Ah! Se puede Se puede hacer dropear en el momento ¡Anda! ¡Flipa! Hostia, pero esto ¡Madre mía! O sea, puedes hacer caer en el momento ¡Hop! Primera noticia Para mí ¡Oh! Este es el último, ¿no? Perfiro, ¿no? ¡Fantasma! Vale Necesito un par de pescados más para el niño aquel Si es que algún día vuelvo Hostia, he enterrado un... Un mausoleo ¡Ven pa'cá! Pa' mí Ha tirado uno más Y ya Ya está Un poquito de pescadito Bosque maldito 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 desayuno ¡Tío! ¿Y ese mal mató a usted? A ver Sí Todavía el Lunerang Si no Me ataca Y se cura ¿Cómo me gusta el diseño del... Del demonio árbol ese? Es súper guay Literal Al final le he dado un montón de veces al espacio Y ya está, ¿eh? ¡Pum, vaya! A tu casa Vulnerable a la luna, ¿eh? ¡Au! Algún día le pillaré el tranquillo ¡Cling! De lo que abajo seguro Que no me fío Mansión Lucent ¿Por qué lo he vuelto a leer? Hay farsas cortando el paso Hay que encontrar su origen Por cierto, sigo poniendo ¡Pah! Echar el vientecito Es un bicho ¡Está movido! ¡Me ha vuelto! Ola ¡Pah! ¡Pah! ¡Joder! ¿Yo no estamos? ¡Aaah! Toma ¿Cómo te lo he parado otra vez, eh? Ah, se ha abierto del todo Pensaba que se abrirían un poquito y habría varias De estas Makes sense Yo todavía tengo esto, pero no No sé si se usará más ¿Tirar? No ¿Cuánto mapa vacío? Fíjate tú Va a comerme un algo, eh Vale, aquel de abajo Puedo bloquearle Inesperado Inesperado Completamente Mata a este Este era de vira luna, ¿verdad? Jolín No estoy muy fino, eh Toma Amparadón Súper ataque luna Ha hecho un combo Estampa algo Si tiró la A la fera solar No, no le voy a los dos No es de Nuestro Este es de vil a fuego No, no lo quiera, me da igual Un huesico Ah, pues no le puedo dar Ah, que le quiere veneno Entonces le ignoramos Ahí Hostia, no había visto este Uff, pero este en Bulluner va a ser terrible Porque están todos muy alejados Uff, que mal Ya me ha reventado de una Miam, mi amo otra vez Uff 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 Clic Ves, si me hacen guardados de vez en cuando Bueno, supongo que si guardados de muerte No, no de No de verdad Uff 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 Que bastante hecho polvo, eh Pues tómalos un algo de estos Uno de solo vida al grupo Los puntos de magia vamos a tope Coma Empieza con un Lunerang Para que no se curen estos desgraciados Uff Que mal Es que Cuando están muy Cuando están muy separados Es horrible Hostia, tendría que haber hecho de espada No me he caído No he matado ni uno Pero se van a curar todo Literal todo se van a curar Cuarenta cada uno Bueno, veintiséis Ya es, vale Pero el otro cura cuarenta Qué maravadidad, tú Bueno, no habéis hecho nada Todo este turno no ha valido para nada Más que para recibir daño, yo Hay que reventar a estos, tío ¡Oh! ¡Uy, qué mala tirada! Me mató a este Que se curen los otros Lo que quieran Me va a cometer un algo Te va a dar un mal Vamos a matar a este Esto va a quitármelo en medio Tenemos un Lumerang Potenciado con Luna Tú que eres débil a Luna A ver que si te reviento Si te absoluto aniquilo ¡Oh! Y te han de lo absoluto aniquile Sin duda lo hice Ah, vamos a dejarlo aquí Tenemos ya una hora Y me gusta siempre Ir un poco a lo que vamos Ah... Este está bien Me gustaría hacer otro Esta sopa de hongos Yo tomo caído Vamos a hacer siempre lo mejor de lo mejor Pero antes de esto Vamos a descansar Vale, pues aquí que termina este episodio Sobre todo había figuritas Pero bueno Vamos a avanzar un poquito Próximamente Más de lo más Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!